Bueno, en esta oportunidad, muy buenos días para toda la prensa. Muchas gracias por hacerse presente siempre y estar acompañando. Hoy nos encontramos con Rodrigo, que es un estudiante de 16 años, del Liceo 1, quien clasificó para las Olimpiadas de Astronomía y Astronáutica. Hicimos el contacto con el profe Santiago, que ahora van a... ...un poco cómo fue todo el proceso y cómo sigue esto. Desde la Intendencia de Florida tratamos de apoyar, impulsar a los estudiantes. Santiago nos contactó, nos estuvimos hablando sobre el tema de Rodrigo y de las necesidades de Rodrigo, y tratamos de ayudar de alguna manera y dar el empuje, impulsar a este joven y no dejarlo a pie, ¿no? De darle la vuelta, de buscarle un poquito a ver qué podemos hacer por Rodrigo. Todos los días hablábamos con Santiago a ver, más allá de lo económico, qué más podíamos hacer. Y bueno, desde la Intendencia de la Secretaría de la Juventud estamos siempre tratando de buscar este tipo de jóvenes, jóvenes que están proyectándose hacia un futuro y creciendo personalmente y profesionalmente. Ahora los voy a dejar con Rodrigo y Santiago, que les van a hablar de la especialización, justamente, de qué se trata la especialización. Gracias. 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 Gracias.